¡Hola a todas! Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo una reacción y es de esta paleta que está aquí, de la marca Urban Decay. Así que si les interesa saber qué es lo que opino de esta paleta y los swatches, les invito a que sigan viendo el video. Bueno, lo primero que tengo que decirles es que esta paleta tiene un precio de... $39, $9.90. Sí, para mí es súper caro y es la primera vez que me compro una paleta tan cara. Pero creo que fue una buena inversión porque, como ya saben muchas de ustedes, Urban Decay es una buena marca de maquillaje. Y últimamente me están gustando mucho las sombras que tienen glitter o muchos destellitos y las estoy utilizando para diario. Bueno, acá está el nombre de la paleta y arriba dice Urban Decay y el nombre de la paleta, no sé si lo pueden notar, pero las letras son como de espejo. Por detrás es así, eso es lo que es la presentación y la cajita de la paleta es así, trae como el diseño de universo. Y en la parte de atrás trae los tonos, aquí aparecen todos los nombres de los tonos. Y también acá tenemos un espejo que a mí me encantan las paletas con espejo porque encuentro que es algo súper, súper útil. O sea, encuentro muy incómodo sacar una paleta grande, o bueno, esta no es tan grande, pero sacar una paleta para maquillarte. Y aparte de estar con el espejo, no sé, encuentro que es incómodo, así que creo que es súper útil que traigan las paletas a un espejo. No sé si lo pueden notar, pero yo ya he probado algunos tonos. He probado este, este, ese y ese. Y hoy estoy utilizando la que está acá y no sé si podrán ver. No sé si podrán notar bien, porque no sé si ya les había comentado que esta cámara no graba los colores tal cual son. Y los destellitos casi no los nota. No les va a durar nada si ustedes lo aplican directo sobre el párpado. Yo ya lo intenté el primer día que utilicé esta paleta, lo hice de esa manera y los destellos son maravillosos. O sea, no puedo decir nada de eso. Pero, no se distingue el tono que te pusiste en el párpado. Yo la primera vez que apliqué esta paleta y que me quedó súper bien la sombra en el párpado, fue con un gloss. Creo que un glitter primer hace de verdad la diferencia al momento de utilizar esta paleta. Y ahora les voy a mostrar los swatches. Vamos a partir por este que está aquí y lo voy a aplicar acá. Vean, tiene muchísimos destellitos. A mí me gusta mucho. Vamos a seguir con este color que es una especie de fucsia, pero tiene brillitos naranjos. Me encanta, es demasiado bella. Vean, también brilla bastante. Vamos con esta morada que está acá, que también es preciosa y yo la he utilizado para salir a la calle con ella en el día. Y esta tiene destellitos azulados. Es hermosa, me encanta. Y lo fome es que lo que yo veo en mi brazo no se ve igual en la cámara y eso me pone un poco triste. Vamos ahora con este verde que está aquí. Es muy potente, me encanta. Vamos con la línea de abajo. Este es el primer color. Vean, es hermoso. Vamos con el segundo tono. Que este es el que utilicé ayer y que va a estar próximamente en los clips. Es un tono café hermoso. Disculpen que quizás la cámara no enfoca, pero estoy apenas sosteniendo mi brazo. Vamos con este tono azul de acá, que también es hermosísimo. Y ahora sí, el último tono que es este de aquí. Y es precioso también. Vean. Es como un verde petróleo. Ahí están todos los colores. Y bueno, que se ven demasiado hermosos. Como las sombras de esta paleta son una especie de pigmento o glitter, yo les recomiendo de verdad que utilicen un glitter primer. A pesar de que ustedes vieron ahora en los swatches que se ve bastante bien al momento de aplicarlo con el dedo, yo no puse primer en mi brazo, ni glitter primer, ni nada por el estilo. Lo apliqué directamente, pero lo apliqué con mis dedos. Y al ustedes aplicar con los dedos, las sombras la verdad es que pigmentan bastante bien. Mucho mejor que con una brocha. Pero les voy a estar mostrando cómo es que se aplica con una brocha y la diferencia entre utilizar glitter primer o no. Y el que yo estoy utilizando es este de aquí, que es de la marca ELF. Y me funcionó súper bien. Pero como les dije, si ustedes no tienen un producto como este, pueden utilizar algún tipo de gloss que ustedes tengan. También les recomiendo si van a utilizar gloss para aplicar este tipo de sombras o pigmentos o glitter, lo prueben antes. Porque quizás puede provocarles alergia o algo así, porque es para los labios, no es para los párpados. Entonces, más vale prevenir que lamentar. Así que vamos con los siguientes clips y la aplicación y la prueba de esto y todo eso. Estoy utilizando este glitter glue de la marca ELF. Oye, no es un glitter glue, es un glitter primer. Y ya apliqué en el lado de acá. Voy a poner el glitter solamente en la mitad del párpado y en la otra no, para que ustedes vean cuál es la diferencia. Viene en este formato, así como si fuera un gloss. Y solamente necesitan aplicar muy, muy, muy poquito. Aparte de ahí, acá no apliqué glitter glue. Y la sombra no agarra. O sea, ahí se ve el límite hasta donde estaba el glitter primer. Que estaba hasta acá y de aquí hasta acá agarró súper bien. Pero en la esquina externa no agarra nada la sombra. Para que vean, espero que realmente la cámara se pueda apreciar. Igual les voy a hacer una muestra en mi brazo para que ustedes puedan ver. Esta sombra está aplicada con el glitter primer. Lo apliqué primero en mi brazo y luego puse la sombra con esta brochita que tengo aquí de la marca Colourpop. Ahora vamos a ver al lado cómo se aplica sin el uso del primer. Venimos ahí y vamos a aplicar aquí al ladito. Como pueden ver, en este lado está mucho más intenso el color. En este lado acá incluso se ve un poco traslúcido. Si ustedes, por ejemplo, se aplican sin primer para este tipo de sombras, lo que va a pasar es que durante el día esto se va a empezar a caer. Por ejemplo, yo le hago así y se sale todo el brillo. ¿Ven? Quizás en el acá también se salga el brillo, pero vean, no se sale tanto. ¿Ven la diferencia? Me encantó la paleta, me fascina. La encuentro maravillosa, dura miles de horas, dura todo el día si ustedes aplican esto. Si no aplican algo para que la sombra se fije bien, la verdad es que no creo que se lleven una muy buena impresión de la paleta. Pero si utilizan un producto adecuado para adherir las sombras, de verdad, no se van a arrepentir. A mí me encantó mucho. Y espero también que este video les haya servido como revisión de este producto. Que yo la verdad no le tenía tanta fe y lo compré para probarlo en realidad. Y la verdad es que como siempre, ELF sorprendiéndome. Así que aprobadas ambas cosas. La mundas y también este glitter primer de ELF. De verdad, quedé enamorada. Son la mejor dupla. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que de verdad les haya sido útil. Quizás algo no dije. Así que por favor, pueden dejar todas sus consultas en los comentarios. Si ustedes me recomiendan algo, por favor, me lo dejan en los comentarios. ¿Qué productos les gusta a ustedes más? Si saben también de algún otro tipo de sombras que sean como parecidas a estas de esta paleta. Por favor, recomiéndenmelo también aquí abajo. Y también recuerden darle un like al video si les gustó. Y suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Para que puedan seguir viendo próximas revisiones. Que sí que yo sé que a veces me demora un montón en subir videos. Pero el problema es que grabo y la tranca está en la edición. Así que eso. Espero que de verdad les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!